Un ave de extenso plumaje, el águila y el calendario azteca, un globo aerostático o quizás un elefante o tornadillo. Entre el arte y la artesanía, Don Martín es emblema del mimbre que enorgullece a esta plaza de Querétaro, Tequis. Viste las piezas que realiza, el calendario azteca, la imaginación que tienen los artesanos, realmente son unos artistas. Sean aparadores con piezas únicas e irrepetibles o en las calles de este pueblo mágico, ahí van las canastitas tejidas de mimbre. Es con lo que se ha destacado Tequisquiapan desde sus inicios. La artesanía. Son patrimonio cultural de la comunidad, pero en el taller de Clarita han llevado el trabajo con fibras naturales a un nivel inesperado. Hola. En el patio tienen su pequeña galería. Mira qué bonita tu sala de exhibición. Sí. Bienvenidos, ¿eh? Y en este cuarto habituallado con dos sillones nacen las piezas que les han dado el sustento y prestigio más allá de su comunidad. Somos artesanos desde toda la vida, desde ver a los abuelos trabajar, los padres y nosotros. Y nos dedicamos a puras figuras de mimbre. Martín y Rosario, que bautizaron el taller en honor a su hija, innovaron para crear piezas únicas y con una visión de futuro. Lo que nos hizo buscar diferente, porque lo que nosotros hacemos nadie lo hace. Claro. O sea, por ejemplo, nosotros le podemos poner el precio y nos lo pagan. Aquí toda nuestra comunidad hacía el tejido con tal de vender, porque la situación estaba, daba muy barato. Y los revendedores nos decían, por ejemplo, si les decíamos, valen 20 pesos, te doy 15 o te doy 10 si quieres. Y si no, no te compro nada. Yo con mi abuelo me iba a Chalma, a Chalma, ahí en el Estado de México, a vender. Y nos iba bien, íbamos tres, cuatro veces al año. Hicimos las ranas, después hicimos elefantes. Mi hermano hacía guacamayas y aprendí de él. Un lorito toma forma ante nuestros ojos de manera sorpresiva. Ya últimamente ya voltearon a vernos, porque no teníamos apoyo. Nos han invitado a las ferias. Rosario es la que hace los bestsellers, los más vendidos, como sus guacamayas multicolores. En 200 pesos, en 160, y una canastita en 40 pesos. Las gallinas que casi podemos oír cacarear en su coqueto andaje. En el patio se inician los cortes de madera. Para la gallina, sí, para la gallina y para el... Una pulidita nada más. Este es el de gallina y este es el de la guacamaya. Ah, guacamaya. Ah, tienes razón. Mira qué bonita la diferencia. Siguiendo como único patrón su imaginación y estos bustos en la pared, Martín empieza a bordar lo que parece un amorfo de Dal. Y poco a poco, relincha cual caballo. El caballo se empieza por la trompita. Mire, así, mire. Va así. Ahí va la trompita. Este va a ser más chiquito. Mire, y ahí va la cabeza. Y aquí voy a tejer ahora al revés, hacia atrás. ¿Y eso es hacer filete? Se llama, le llamamos filete. Y luego, ahora otra vez hacia adelante. Y hacia atrás. Dos días, más o menos me tardo. Los detalles como las patitas, este, la colita, el pelo que se le hace, las orejas, todo eso, los detallitos son los que me hacen más. Humedece la fibra. Tiene que mojar porque si no, se quiebra. Viene de exportación. Supuestamente lo traían de Singapur y de Tailandia. Aunque sea una paradoja, el mimbre que aquí se daba se extinguió. Sus dedos entrelazan la vara y crean detalles decimales. Ha sido ganador de premios. Con este mundo de animales tejidos en la mente, los despedimos. Y nos dejan en el corazón los colores de Tequisquiapa. En las imágenes, Everaldo Hernández, Orlando Barranco, Edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias.